La comunidad del corregimiento El Llanito se encuentra preocupada por el bajo nivel de los cuerpos hídricos que está afectando directamente a los manatíes. Esta especie se encuentra en vía de extinción y aumenta el riesgo en la preservación de estos ejemplares que ayudan en el equilibrio de los ecosistemas hídricos de la región. Algunos pescadores de la zona han optado por colocar barras de bambú o madera con pasto como estrategia para ayudar a la alimentación de los manatíes que se encuentran varados por el bajo nivel del agua y la gran cantidad de lodo que no les permite acercarse a la orilla. Los bajos niveles ahí sale donde sale el compañero colocándole sus comidas que se le está colocando a los manatís porque hoy está escaseando la comida de los manatís. Resulta que por los bajos niveles de Isahén como el río está a la par de la ciénaga está a la par del río es más, el agua de la ciénaga Llanito y ciénaga Sacivestre corre hacia afuera, lo que quiere decir que está un poquito más alto del nivel del río. Cuando el río lo baja Isahén no genera y deja a los 80 metros cúbicos por segundo que le autorizó, le otorgó el ALLA en el 2009 en una licencia para el funcionamiento de la presa. Ellos dijeron que con 80 metros cúbicos por segundo el río podía funcionar bien, según ellos, y eso le autorizó el ALLA. Cuando ellos lo dejan tres, cuatro días solo pasando los 80 metros cúbicos por segundo, el nivel se baja demasiado, demasiado y se absorbe por el caño, el Llanito, el Deseo, se absorbe el agua de la ciénaga Llanito y se absorbe el agua también de la ciénaga San Silvestre. La comunidad aledaña a estos cuerpos de agua hacen un llamado a autoridades ambientales competentes para que se estudien la posibilidad de que Isahén abra las compuertas de la hidroeléctrica para que los niveles de las ciénagas vuelvan a subir.